Nacho Calderón nadie le enseñó a parar, nadie le enseñó a tajar, usted es un autodidacta, es decir, de pronto, ¿cuándo se da cuenta que puede ser buen portero? ¿En el barrio, en el llano, en el lodo? En el barrio, en el barrio, ahí en el pedacito de pasto que hay en las casas, en las banquetas, con el peligro de que a lo mejor cayendo me podía caer un poquito más adelante, un poquito atrás, me podía golpear con el cemento. Pero, desgraciadamente, no es como ahora, que tienes un entrenador de porteros que te facilitan las cosas o cuando te las dicen, debes hacer esto, debes hacer el otro. Todo era lírico. Yo le doy gracias a Dios de haberme dado esas cualidades. Entonces, yo tengo una foto que para mí, pues que tendré 12 años, que me estoy aventando entre los dos árboles y yo me pregunto después de los años, y yo digo, híjole, este niño, alguien lo ha de haber enseñado cómo agarrar el balón, porque tu forma estética, tu forma de caer, pues ya lo traes tú adentro. O sea, ya cuando tú llegas a, cuando nosotros llegamos al Guadalajara, pues ya te van enseñando poquitas cosas, pero más bien tú las aprendes a base de que dices, dices, no, esto no está bien, esto no lo hice bien, ¿por qué? Tengo que entrenar más de esta manera. Yo, por ejemplo, yo siempre me aventaba más del lado izquierdo que del lado derecho. Se acomodaba más del lado izquierdo que del derecho. Pues, entonces uno honestamente le dice hasta tu entrenador, yo quiero que me entrenes más del lado derecho. Entonces, agarraban la pelota y vámonos, y aventar, y caía. Y otra vez, y ahí voy, pum, 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 cuatro, cinco, seis veces al lado izquierdo, hasta que lo perfeccionan, ¿no? Entonces, es cuando uno dice, bueno, todos tenemos errores y todos sabemos de qué pata confiamos. Entonces, para eso son los entrenamientos, para estar más entero, más completo de tus condiciones y ser muy honesto en lo que te hace, pato. Ahora, los porteros no pueden tener miedo, un miedo a un choque de cabezas, a un rodillazo en la cara, a un balonazo. O sea, con ese valor también se nace, porque los porteros son los que más riesgos tienen de tener una lesión fuerte, una conmoción cerebral, una nariz, un hombro, una mano. Así es, sí es la posición de portero. En ese momento que tú estás en la portería, no piensas, si te vas a barrar a los pies de un jugador, no piensas en defenderte la cara. O sea, son fracciones de segundo tan rápidas que tú lo único que deseas es tapar el disparo con tu cuerpo, con lo que sea. Y vas, con el tiempo te vas haciendo, vas tomando experiencia, ¿no? Por ejemplo, al salir a golpear con el puño, pues no vas a salir indefenso con la cara adelante, ¿no? Siempre procuras tener tu brazo adelante y llegar, y si te llevas al que te llevas, pero siempre tratando de defenderte y dar tu puñetazo. Todas esas cosas las aprendes lídicamente. Ahora, a mí en lo personal sí me hubiera encantado haber tenido la oportunidad de enseñar a los porteros, porque los porteros ya tienen las cualidades desde que nacen. Yo, durante toda mi carrera, llegaron al Guadalajara porteros que querían y tenían todo el entusiasmo, pero eso sí, la vestimenta de lo primero, sus rodilleras y sus medias de primera y un suéter y sus guantes, todo. Pero cuando los ponían a la portería, híjole, no daban una. O sea, eran personas que tenían todas las ganas de sobresalir, pero no tenían las cualidades. Entonces, ahí, pero si ya las tienes, pues hay que aprovecharlas y hay que tocar los puntos, porque sí, son tantos puntos los que tienes que hacer para ser portero, ubicación, geometría, ¿no? Para ir cerrando ángulos, salir un poquito, mejor quedarte, calcular la velocidad del balón en los centros, que para mí es lo más difícil. Cuando te mandan a un centro, tienes que calcular la velocidad del balón y la posición donde tienes que ir a cortarlo en lo más alto, porque no lo vas a cortar aquí porque alguien llega y te la gana, en lo más alto. Y si no la calculas bien, o se te pasó, o a lo mejor te codo corta. Entonces, todo eso es a base de entrenamientos, entrenamientos, entrenamientos. Pero te gusta y tienes las cualidades, pues se te facilita. ¿Y qué puede decir Nacho Calderón que le aprendió al tubo y que le aprendió a Carvajal? Su experiencia, su, ¿cómo decirte? La tranquilidad. Yo creo que eso es muy importante, el no sentirte nervioso. Un portero nervioso no es portero, porque tú puedes empezar a jugar y a los tres minutos cometes un error, o te metieron un gol por un error tuyo. Oye, todavía te quedan 87 minutos más atrás que tienes que salir tú adelante. Nada de que, a ver tú, Guillermo Sepúlveda, cuídame este ángulo, y tú, Jamaycón Villegas, me cuidas el otro. No, no, tú ahí tienes que salir a como de lugar, frente a un estadio lleno, frente a tu público. O sea, tienes que tener, que tienes que trabajar mucho tu mente, tu forma de ser. Y yo creo que eso, a la larga, a mí en lo personal, me ha servido de mucho. Porque en momentos difíciles he salido adelante. Y hay porteros que en los momentos difíciles se vienen para abajo. Y no salen. Entonces, son muchas cosas. Aquí nos podemos quedar hablando de tantas cosas, de lo que debe tener un portero y lo que tiene que trabajar. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!